su dominio, ya, todos, todas las ofertas, todas las ofertas y todos los links de iframe, pero pueden, si no lo quieren, pueden elegir separado solamente para prelending, solamente para lending o solamente para frame, si, si quieren elegirlo solamente para iframe, acá tienen que elegir la oferta para cual van a personalizarlo y bueno, activarlo, por ejemplo, pero si van a poner, por ejemplo, no quiero todo en el combo que sea con mi dominio, pongo acá, ya no necesitan elegir, no tienen que elegir una oferta porque va a estar para todas las ofertas, incluso pueden poner acá, hacer como por defecto, acá van a escribir su dominio, si, por ejemplo, si, debe estar, su name que tienen que poner en su dominio, en su parte, acá pueden, acá le van a mostrar, miren, miren, acá, si, por ejemplo, en mi caso, yo lo elegí esta, aparcar para el tracking link en general, y yo tengo que poner este su name, y este yo voy a poner, si voy a elegir aparcar solamente para prelending, solamente para la lending, ya, acá van a poner añadir, bueno, me va a salir, ah no, me salió bien, pensaba que iba a salir un error porque, bueno, era un dominio de fantasía, pero bueno, no está funcionando, claro, aunque puede ser que sí, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ay, así se entendí, miren, por si acaso, yo les estoy mostrando, ahora les voy a mostrar otra cosa, ajá, ay, miren, no, aquí está funcionando, miren, vieron, no tiene ese, porque bueno, no tiene certificado, este dominio de fantasía, pero ya está escrito éxitos, acá, acá no se convió, porque lo personalicé ya mal, ah, y bueno, pero cuando lo voy a poner, no me va a funcionar, claro, porque yo no puse, ah, lo, bueno, no soy, esto fue un dominio de fantasía, pero no me va a funcionar, no me, no les va a funcionar a ustedes, aun que sea un dominio real de ustedes, porque primero tienen que entrar a los dominios y personalizar su name, ya, cerramos eso, cerramos el caso, ya, aquí personalizamos, les acabo de abrir por si acaso una oferta, bueno, no abrir, pero intentar de abrir, mira, Black Latin, puse, y acá está, por ejemplo, dos estados, bueno, volvamos para la TAM, hay VIP, hay regular, regular significa que yo abro, y acá tengo mi tracking, bueno, bueno, ya veo todo, ya puedo cargarla, por el hecho de estar en el combo, pero unas ofertas de VIP, entramos, y mira, no veo nada, veo una descripción, pero no veo ni tracking, link, ni landing, planning, nada, ¿qué tengo que hacer? recuesta, prueba, y acá escribo mi tráfico que voy a cargar, por ejemplo, yo leo para cargar las restricciones, yo quiero cargar Facebook, entonces yo escribo Facebook Ads, en este caso, y bueno, ya, ya, send recuesta, ya, enviaron, y cuando me van a probar, yo voy a tener una notificación a mi correo, ya, entonces, así funciona, no se asusten cuando ven alguna oferta VIP, leen bien las restricciones, especialmente, por ejemplo, las ofertas Cash and Delivery no tienen mucha restricción, para las ofertas tipo, para criptomoneda, para las descargas, para sweepstakes, ellos sí tienen, tienen que leer bien, y si luego, la manager, o yo, les pedimos más información sobre su tráfico, o por ejemplo, las creatividades que van a usar, usar banners, teasers, todo, tienen que leerlos, para aprobarlo, para aprobarlo, con el anunciante, bueno, vamos a continuar nuestro viaje, dentro de Adcombo, vamos a ver, otra cosa, traducciones, sí, esta plataforma de Adcombo, está integrada con otra plataforma, que no les voy a decir, pero, ¿qué tiene la, en cuál, en cuál, es plataforma cerrada, en cuál están los traductores locales, de los idiomas que están en Adcombo, que traducen los textos de Adcombo, ellos trabajan para nosotros, para traducir las lendings, las pre-lendings, todo lo que ustedes vieron, pero también, ustedes pueden, hacer, acá una traducción, lo que tienen que hacer, antes que nada, tienen que elegir, por ejemplo, una oferta, acá, bueno, vamos a ponerle Castile, México, sí, y acá yo quiero, escribir un texto, por ejemplo, yo hablo español solamente, y yo quiero traducir, bueno, sería raro, ¿no? una oferta en español, y yo quiero traducir algo a otro idioma, bueno, vamos a elegir otra oferta, que sería más lógico, ¿qué difícil? bueno, probamos Baricase, es una oferta contra Baricase, ¿sí? vale, ¿qué hago yo? yo voy a poner, por ejemplo, este producto, ayuda a combatir las maravistas, mira, este texto es lo que quiero traducir, voy a poner mi idioma, español, traducir a alemán, y acá ya está contado todo cantidad de las órdenes cantidad de las palabras una y precio o un idioma y un precio yo puedo poner también por ejemplo de pronto yo quiero para otras ofertas también y acá están los idiomas que quiero traducir pues tengo así esta frase traducida a cuatro idiomas me va a costar esto un dólar 68 centavos que me van a ir descontando desde mi balance de como bueno yo ahora tengo cero así que no puedo hacer ningún pedido pero más tarde se podría por si acaso acá está el balance acá es cuando ven acá available es como disponible para sacarlo acá está en el dinero retenido todavía es solamente en el caso de las ofertas cpl acaban a ver en su balance aquí pero no puede sacarlo y acá va a aparecer total sacar pueden solamente esto esto bueno si pueden prestar la atención pero es sobre un concurso que ahora nosotros tenemos sólo siempre tenemos concursos y allá hay unos pagos especiales son las condiciones especiales dentro de un concurso que van en 10 días para terminar así que bueno no les voy a contar mucho pero bueno la verdad pueden seguirnos para estar en para estar al tanto siempre cuando nosotros tenemos diferentes concursos y por ejemplo yo acá les abrí en nuestro instagram que ustedes sepan pueden también seguirlo es como guión bajo es que está en español nosotros producimos los textos que vienen del edcom de canal general si del combo pero también ponemos nuestros artículos que son locales y que son solamente del combo que son ofertas para américa latina que por ejemplo en el blog general no les presten mucha atención para nosotros si es muy importante así que bueno acá podemos ver como pueden ver en nuestro instagram a las noticias en español así que bueno ahora lo cierro y los concursos también ya bueno a ver así que esto con las traducciones todo debería estar listo y bueno acá vamos vamos a seguir tickets tickets para que existen antes que nada bueno mira yo acabo de enviar un ticket automático si desde la oferta para pedir request miren acá está abierto y yo pedí request para esta oferta y cuando me la van a probar voy a aparecer como buena respondido aprobado ya corre el tráfico pero también por ejemplo bueno ustedes ya tienen mis contactos me pueden escribir aquí sí pero por ejemplo yo estoy en vacaciones y envío un email en vacío que bueno chicos estoy de vacaciones estoy afuera por favor dejan un ticket en el sistema acá lo pueden dejar eligen un tipo y describen su situación envían y allá mis compañeros van a recibir el ticket de contestarlo si este dentro del sistema o sea por mí más rápido cuando no estoy de vacaciones con messenger si se lo voy a contestar más rápido pero acá si pueden verlo así pueden hacerlo bueno no tan rápido pero por ejemplo no estoy andando de vacaciones bueno es la única razón la verdad para escribir ahí bueno acá esta historia es muy rápido acá van a ver dónde quién se lo guió desde qué dispositivo acá está conmigo en cero porque bueno yo hay que el periodo súper corto es solamente una semana y no está ninguna ip porque bueno yo me la guía allá no como afiliada sino como manager así que ustedes nunca van a ver si yo lo guía en bajo de su sistema pero yo no voy a cambiar nada nunca cambio nada y si van a ver algún cambio esto en los logs de combos se queda bueno y otra cosa por ejemplo ustedes ya se preocupaban de esto sobre sus pagos miren como si una manager puede entrar en su dashboard si puede sacar el dinero no bueno mira si agarras dinero a mi cuenta personal nunca podré ni de combo por qué por qué acá uno es bueno vamos a revisar esto de los pagos si acá están doy clic acá aparece payment settings entro acá antes que nada bueno por ejemplo yo ya tengo mi salario acá en balance tengo mínimo 50 dólares si quiero reiterar según cualquier método de pago tengo que tener 50 dólares en mi balance acá disponible si quiero reiterar a mi cuenta bancaria tengo que tener mínimo 500 dólares ya listo ya tengo acá en todos los sistemas de pagos en cuales estamos pagando ahora con las condiciones acá está para venir está escrito mínimo 50 dólares si doy clic acá para juntarlo directamente a pago unir ya ustedes vinculan su cuenta de pago unir con cuenta de combo nosotros ni siquiera vemos un correo de pago unir que ustedes tienen está tan dentro que pueden ir solamente nosotros les decimos a uno hay de ustedes no más eso ya pueden recibir está súper por eso ustedes ya saben que cuando quieren cambiar una cuenta de pago unir y dice bueno maría borra eso de la cuenta de combo por favor que yo quiero cambiar de pago de cuenta de pago unir yo digo no es tan fácil que tengo que escribir porque yo ni veo cuál es esta cuenta juntado con nosotros y nosotros tenemos que escribir el panel al soporte decir bueno chicos la verdad tal afiliado quiere cambiar que le dan la baja de la cuenta que tienen ahora ni idea técnico cuál es pero le va a vincular la otra en este caso si nosotros ellos primero quitan la primero que nosotros ni sabemos cuál es y luego ustedes este link vuelva a funcionar ustedes pueden vincular otro bueno con webmania todo está fácil pongan todos los dados nosotros los enviamos paypal que acá interesante acá la comisión de combo viene de 2% la verdad y más viene porcentaje de su bueno de su lado o sea nosotros es que abramos 2% por cualquier envío de paypal ya por el pago masivo espera desde siempre y hasta ahora está por eso paypal bueno por mí no es tan viable por la comisión va el envío bancario bueno acá lo bueno es bueno el mínimo payado como les dije 500 dólares lo bueno que comisión si nosotros enviamos el vía tipo altís y ellos nos cobran 25 dólares por el envío y nosotros le cobramos lo mismo qué es lo bueno porque ustedes pueden pagar cobrar de 500 hasta 50 mil nosotros no pagamos usuarios a 50 media tienen que cobrar dos veces si por ejemplo tienen 70 tienen que cobrar 35 o 50 mil y 20 pero el pago va a ser el mismo 25 dólares ya para 500 para mil para 5 mil para 50 mil si eso enviamos vía tipo altís como pueden ver paxon todo súper fácil acá y pay service bueno la comisión bancaria es esa y capitalista bueno acá tampoco hay ninguna comisión de nuestro lado si capitalista puede cobrar en su lado eso tienen que consultar allá de nuestro lado no hay ninguna comisión que es lo bueno que ustedes cuando personalicen eso no me va a dejar a guardarlo si le van a enviar por ejemplo bueno no va a escribir ahora nada pero yo ustedes cuando ponen acá los datos luego le van a decir bueno ahora confirma vía tu email que los datos están correctos entonces yo como mandar centro ya pongo mis datos yo no tengo acceso a su correo para personalizar mis datos y cobrar si y tampoco ninguna otra persona que tenga el acceso a su cuenta de combo no pueda acceder a su plata si porque no tiene acceso a su correo otra cosa que si ustedes ya dieron el acceso a su correo a esta persona bueno ya si ya nada que hacer si bueno ya tienen que estar más más juiciosos si chicos más atención por favor eso y si por ejemplo nos quieren cobrar van para acá para pagos los pagos en el combo no son automáticos si chicos no lo son si ustedes no piden otra plata no la van a recibir y es mejor la verdad porque unas redes los pagan con una cierta frecuencia simplemente cancelan y ya a las personas pero a veces tú no quieres recibir o quieres recibir hoy quieres recibir a paypal mañana en webmania pasado mañana en wire y no quieres que te y quieres ahorrar la comisión por ejemplo bueno voy a acumular hasta dos mil dólares y luego voy a enviarme vía wire si la transferencia bancaria entonces nosotros no lo hacemos ustedes tienen que pedir dan acá your request ponen acá cuanto quieran bueno pongamos 50 mil si acá ponen bueno los dólares de los Estados Unidos acá wire por ejemplo ya esto create dale nos va a ir bueno no me va a ahorrar bueno vamos a intentar ahorramos y me voy a escribir no no suficiente plato claro yo estoy de cero pero van a pedir acá ya bueno bueno chicos ya están cansaditos creo que no yo sí bueno acá es tienen la área de los bonos acá hay unas ciertas bueno nuestro departamento de las relaciones públicas hicieron unos ciertos acuerdos con otras bueno fuentes de tráfico redes de tráfico para que nosotros tengamos unos ciertos beneficios nuestros afiliados van a usarlos o bueno miren también tienen volumen o sea un tracker sí así acá pueden ver si ustedes están utilizando alguna cierta de estos servicios o estas fuentes de tráfico estos trackers bueno miren miren spy tools también hay unos sí pueden usar estos bonos sí por favor aprovechen bueno orders los órdenes acá les van a aparecer en todos los órdenes que ustedes tengan bueno de las ofertas que son delivery claro pero no va a estar así 100% o sea si por ejemplo yo eh lleno algo me va a llegar como que las primeras dos tres letras de la persona el de los primeros números de teléfono los últimos números de teléfono sí o sea no va a tener ninguna base de datos aquí pero si van a ir ah si podrán ver ah sus órdenes por un cierto periodo de tiempo y van a poder ver bueno qué pasó qué orden está en hold qué orden está en sales etc bueno acá Tesla Vision es nuestro concurso yo les voy a comentar un poquito ya porque este concurso bueno ya va a terminar casi la verdad ya se termina ah mañana anoche sí yo lo estoy grabando ahora el 30 de bueno noviembre quiero decir que ah ah en la mañana ah va a terminarse hoy hoy bueno mañana mañana sí anoche este ah este concurso duró desde el primero de febrero casi todo el año bueno y el 11 de diciembre este año se te van a dejar saber los los top 50 afiliados que bueno tranquila María desde el inicio ah nosotros hacemos unos unos concursos unos sorteos para los top 50 afiliados los top 50 afiliados en el combo se dan saber durante ah bueno en este caso cuánto eran 10 meses sí desde el primero de febrero hasta la mañana de primero de diciembre entonces y entre los 50 afiliados todos están invitados a una fiesta esta vez va a ser en Dubai ah el año pasado también fue en Dubai pero en el año pasado eran nosotros sorteamos dos Porsche sí ah ellos van a viajar van a participar en una fiesta y entre ellos van a ser certeados dos autos y más más premios la verdad como que acá no les mencionaron pero bueno esto va a ser esto va a ser demasiado tiempo si lo voy a buscar todo aunque miren por acá por acá está la información sí van a se me tradujeron al ruso porque bueno vamos a poner en español que sí es un concurso súper grande que duró pues 10 meses chicos los chicos van a bueno ya vamos a ver en unos que en dos semanas vamos a ver quién de los súper afiliados van a ganar una Tesla Model X y Tesla Model 3 y luego a otros premios por ejemplo 50 mil dólares vamos en efectivo sortear otros premios van a ser sorteados en este sorteo o sea va a ser súper prestigioso va a ser súper wow súper lujoso esto va a ser la tercera fiesta así en el combo a la primera era donde sorteamos un Ferrari Ferrari Carola ay soy tan mala Ferrari California puch soy mala en los autos del lujo y bueno y el año pasado acá pueden ver que sorteamos dos Porsche sí 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 en 13 14 de diciembre sí sorteamos dos dos Porsche entre los primeros los primeros top 50 en el combo miren este fue Ferrari del año del concurso del primer concurso acá está bonita toda y estos ya vienen acá los Porsche que fueron para el segundo concurso ya vienen dos semanas el tercer concurso de dos Tesla bueno porque les mencioné eso porque bueno ustedes tienen pos nosotros vamos a hacer este tipo de concurso vamos a continuar porque nos gusta porque nos sale súper rentable porque hay tantos afiliados que quieren participar en este concurso que hay tanto tráfico que no sé nos funciona súper bien es una fiesta nosotros queremos compartir estas cosas con a nuestras afiliadas la verdad es en serio bueno chicos volvamos a la realidad que les quería decir que este tipo de concursos si pasan si ustedes los pueden encontrar los pueden encontrar por ejemplo acá estaba todo el año estuve acá en el dashboard también pueden ver en nuestro blog vamos a poner por si acaso esto un charger era para contar los elons que ganaba cada afiliado cuando llegaba ganaba diez mil dólares se estaba acá como cargando 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 llegaba y acá un elon luego cargaba cargaba otros diez mil dos elons y unas ofertas también tenían un charger como que duplicado bueno duplicado no pero un poquito menos un poquito más y así los afiliados estaban viendo cuántos elons y cada elon va a ser luego una ficha para el sorteo de tesla bueno chicos acá vamos a ver acá acá pueden ver que parte de las noticias acá están mis campañas sí bueno chicos la verdad creo que ustedes ya están un poquito cargados con la información para hoy si lo necesitarán por favor me comentan en los comentarios les voy a hacer una otra totalmente otro video porque hay unas cosas hay unas detalles por allá si ustedes quieren como las campañas se necesitan para las personas que quieran testar varias landings y varias prelandings al mismo momento bajo de un solo link que está basado ah y que es dead combo no en su propio link sí y si lo necesitan hacer yo les puedo ayudar con eso bajo de nuestras de nuestras campañas Michael Pains sí pero si no lo van a hacer ya eligieron una prelandings o están usando su propio link no lo necesitan la verdad así que no me voy a concentrar en eso vamos a ver por acá a un blog acá en las noticias pueden ver todas las noticias que nosotros tenemos y acá pueden ir redireccionando a nuestro blog sí y miren acá tenemos un blog aquí está en inglés y acá están todas las noticias que están en inglés y pueden ir viéndolos sí no no piensan que ah bueno este es de 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 ella de a ver acá hay otros otros artículos que ustedes pueden verificar pero chiquillos también tenemos nuestro propio blog miren el mismo link añadimos acá blog guión es y ya pueden ver nuestro blog y acá ya está todo en español sí todos los artículos en español acá pueden verificar pueden leer así que juntos síguenos y por ejemplo y hay unas unas cosas que no están en el blog principal por ejemplo miren este es vídeo de recomendación de su manager para el mes de noviembre yo cada mes estoy haciendo un vídeo miren ya ustedes están acostumbrados cansados de escucharme tanto hoy así que no sé si van a escuchar o querer a escucharme más pero miren acá tenemos unos vídeos donde yo estoy mostrando qué ofertas están ahora en el top lo que se cambió durante este mes o las nuevas ofertas que tenemos donde se aumentaron los pagos o sea yo estoy comentando todas las noticias pero enfocado en las noticias bueno claro que con noticias de edcom en general pero más enfocado en la región de américa latina así que bueno acá son 22 minutos en general es más corto ya en general es más corto no se asusten por favor en general es un tipo 13 y la verdad pueden ver por ejemplo nuestro canal de youtube donde pueden encontrar más vídeos acá pueden encontrar en youtube allá un canal principal allá están todos los vídeos que nosotros tenemos y también hay un playlist que es totalmente en español allá donde nosotros tenemos todos los vídeos en español no solamente mis vídeos ya sino también de otros afiliados que participaron en nuestros meetups hay mucha información vale de teorética práctica y todo eso así que pueden seguirlo también y que estoy compartiendo con ustedes las redes y por favor miren también nosotros tenemos un canal en telegram hetcombo-español ella también nosotros si usan telegram en rusia usan mucho telegram ustedes no sé pero acá también de la manera más rápida nosotros compartimos las topafetas lo que pasó yo a veces pongo algunas noticias así rápido como bueno chicos no voy a dejar que en colombia así que sí pueden también unirnos por allá bueno chiquis a ver si les contesté todo lo que estaba por acá creo que sí a ver ajá no una cosita más bueno account settings a veces me preguntan dónde está mi api key esta es si ustedes quieren personalizar su propia lending con nuestras ofertas de cash on delivery y enviar para nosotros los leads si no vía postback sino server to server si no vía api sí acá tienen su api sí pueden ver por acá otra cosa si ustedes no están recibiendo unos correos como que maría paró una oferta se paró una oferta pero no me avisaron qué pasa acá tienen que tener todo lo prendido así que le va si pagamos alguna oferta si cambia un precio si subimos un pago también van a hacer la oferta que ustedes están queriendo van a recibir las noticias por aquí vía email sí sí tienen todos esto prendido ya bueno acá vamos a ponerlo la noche y otra cosa también interesante que bueno tengo que decirles vieron donde di click referral history la historia de los referidos miren qué pasa chicos si ustedes tienen algunos amigos o tienen algún blog de affiliate marketing o algo así o están trayendo unos parientes amigos que quieren a cuales quieren traer el combo para trabajar pueden acá entran copian su pro su link su referral link si una persona llega allá ustedes van a tener un porcentaje de sus ganancias creo que por ahora esto se cambia la verdad ahora van pronto van a sacar los reglamentos pero para ahora son 5 por ciento de sus ganancias o sea no digo que vamos a quitar a su referido si no va a pagar usted extra 5 por ciento de la ganancia de su referido durante primer medio año y luego un por ciento el resto de su vida sí así que esto también es importante no podía no decirlo sobre eso bueno chiquillos por favor espero que les haya sido interesante y útil este vídeo la verdad por mí aún un poquito por mí me parece que salió un poquito desordenado yo intenté de darles lo máximo más detallado pero entendí que ya estoy hablando no sé como una hora creo que no sé por mis sensaciones estoy hablando ya mucho demasiado tiempo sí y que ustedes de pronto ya están cansados de escucharme así que por favor si pueden me pueden comentar el vídeo que buena maría la verdad nos faltó tal cosa esto no se quedó claro eso sí todo está perfecto todo está ideal gracias por todo maría ahora no te vamos a preguntar nada nunca porque todo está tan claro que no necesitan ninguna más explicación sí pero si no es así por favor dejen preguntó bajo del vídeo sí y yo voy a ir viendo de pronto vuelvo a firmar este vídeo si yo entiendo que no me salió bien y quiero hacerlo mejor sí de pronto más corto de pronto yo voy a ir separando lo parte por parte sí para que ustedes vayan entendiendo de que para que sea más estructurado pero por ahora vamos a dejarlo así ya vamos yo voy viendo su reacción y si me parece que no les gusta voy a pensar algo voy a cambiarlo así pero si les parece bien dejamos así chiquillos bueno les mando un abrazo cualquier cosa que necesitan me van a contactar y ya saben mis contactos sí ya lo tienen les puedo mostrar por acá de nuevo que bueno ya ya esto pues no funciona carreo maria arroba el combo punto com sky protagonista guión bajo maría y bueno telegram maría guión bajo maliñina ya esto sí y ya les mostré todas nuestras redes así que bueno vamos a estar en contacto por favor que que comenten este vídeo si les gustó si no les pongan también algún comentario por favor ya vamos a ir adaptando porque este vídeo se necesitaba sí pero no sé si lo hice bien ya bueno muchachos hasta la próxima